Que todos los sectores productivos de Tamaulipas encuentren eco y que las ciudades realmente vayan desarrollándose de acuerdo a esas vocaciones naturales. Aquí, ahorita desafortunadamente, el campo tamaulipeco, el campo del norte del país en su totalidad, pues estamos totalmente abandonados. Vemos ahí un campo donde desafortunadamente hace algunos meses atrás sufrió una catástrofe total con una helada. Y ahorita en las comunidades ejidales, donde hemos tenido la oportunidad de platicar, nos han comentado que desafortunadamente han tenido que vender algunas partes de su patrimonio para poder comprar nuevamente semilla y resembrar para poder tratar de sobrellevar en este ciclo agrícola. Entonces, son temas que tenemos que cambiar. Tenemos que conseguir que por parte también del gobierno del estado lleguen suficientes estímulos a los diferentes sectores. Esto es por un lado por el tema de los productores del campo, por el otro lado las comunidades pesqueras que también se encuentran abandonadas. Y obviamente, el tema del comercio y del servicio, de la industria y del turismo, que tenemos que hacer especial énfasis. Después de un año de pandemia, no hay un programa de estímulos especiales por parte de las autoridades de ninguna índole y eso tenemos que cambiar. Y eso desde el Congreso vamos a legislar y vamos a gestionar para que realmente haya un paquete de estímulos dedicados al empresariado tamaulipeco, que vaya de acorde a las necesidades de cada una de las vocaciones y que podamos encontrar eco.